Estas imágenes de las cámaras de vigilancia del interior del establecimiento comercial muestran en pleno actuar al solitario delincuente que la madrugada de este martes ingresó a la joyería María Inés, ubicada en calle Merced al llegar a Navarro, en el centro de San Felipe, robando joyas de oro y plata, todo evaluado en más de 12 millones de pesos. Un nuevo robo en el centro de San Felipe que quedó al descubierto a eso a las 10 de la mañana de este martes, cuando la propietaria de la joyería abrió el local. Se percató que había un forado en el techo y de la acción del antisocial. Esta es la segunda vez que me asaltan de esta manera. Y he tenido asaltos de muchachos y ya, ¿qué creemos que vamos a hacer? La justicia no hace nada, en mi primer caso, mi caso, lo archivaron por falta de pruebas, viendo cámaras como las hay hoy día, lo archivaron y fue como una burla, porque el fiscal en primera instancia lo primero que me dijo, esto lo tenemos resuelto en 24 horas, habiendo imágenes y después me dicen que se archiva por falta de pruebas. Entonces, y esto es mi sustento. De acuerdo a los primeros peritajes policiales, el hecho se registró a eso a las 2 de la madrugada y el sujeto, que actuó con rostro cubierto, ingresó por un lugar de nula visión desde la vía pública. Además, indicó que no existen seguros comprometidos. Y con mochila, con... Después, la primera vino con un bolsito, la segunda vino...